Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Mario Kart. Vamos a probar la última, el último Grand Prix. No hemos conseguido copita en el último. Vamos a probar a PHT. Grand Prix es campeonato. Vamos a ir con una motillo. Esta, vamos a ir con... Esta es mala. Esta es mala. ¿Tú crees? Tiene buen manejo, tiene buena aceleración. No, no aceleración, no, te están mintiendo. Esa sí que es buena. Esta, venga, la de Yoshi. Vamos a ir montados en Yoshi. Vamos. Con estas ruedas, ¿o cuál? Con estas, venga. Con estas, que sean mejores. Y con esto. Vamos a probar la de Copa Pinchos. Se llama Copa Pinchos, hijo. El caparazóncito azul se llama la Copa Pinchos. Vamos a ver qué tal se nos da. Salió el jueves esta, sí. Y lo estoy jugando hoy, domingo. Aunque este vídeo se verá el lunes. Paseo por Madrid, mira. Esta es la Plaza Mayor de Madrid. Fíjate, mira. La Plaza Mayor de Madrid. Esto es el Palacio Real. Mira, Sol. Esto es Sol. Con la Puerta del Sol. Que ya no se puede pasar por Sol, realmente. Bueno, sí. Los Tasis pueden pasar por Sol. Uf, qué mal. Uf, qué mal derrapa esta. Eso sí, el Turbo, ojito. Con muy poquito. La Plaza Mayor. Por donde tengo que ir de la Plaza Mayor. No me gusta nada esta moto. O igual es la PHT. Vamos bien protegidos con las bananitas. Esto parece ser el Museo del Prado. Y volvemos a Sol. Pero, pero, pero. Ahora giramos hacia el otro lado. Qué mal derrapa esta moto, eh. Creo que va a ir sin derrapar. Muchas veces. Porque, ojito. Mira, voy protegido. Vamos a ganar en nuestra ciudad. León. ¿Tú qué dices? Anda, mira. Una Floruga ahí. Nos quitan una bananita. Y ahora parece que estamos en el retiro con las barcas. Pasamos por la Puerta de Alcalá. Y volvemos a Sol. Vamos a la derecha. Aquí creo que sí que puedo derrapar. Y a dónde vamos ahora. Hacemos un gran giro. He puesto 200, ¿verdad? Porque se me está dando demasiado bien esto. Sí, 200 has puesto. Y estamos en el Santiago Bernabéu. Y metemos gol. De verdad, estás en Santiago Bernabéu. Y volvemos a... Buah, es que... Mira qué ventaja, eh. Qué ventaja le hemos metido a todos estos contrincantes. Yo creo que le puse 200, ¿verdad? Vamos a comprobarla ahora. Porque demasiado bien se me ha dado. Yo creo que demasiado bien. Ni un caparazóncito azul. Ni nada. Copa 200. Glaciar de Estela. 3DS. Este yo creo que lo habré jugado. Porque tenía en la 3DS... A ver, es que lo tuve pirata. Entonces no estoy seguro si... Supongo que sí. Si solo hubo un Mario... No sé. Lo que más jugo en la 3DS... Lo que más jugo en la 3DS... El Mario Kart. El Mario Odyssey. Hay muchos Marios. Sí. Pero de Mario Kart se refiere. ¿No estoy derrapando o qué? Por abajo me he metido sin querer. No quería. Me ha dado el pingüino de Marras. Me va a dar la banana. Me he comido las dos bananas de este tío. Y me comeré mi propio caparazóncito. Mira, había ahí... Turbo. No lo he cogido. Hay que ir por el otro lado. Turbo. Y me pongo primerito... ¡Me tienen que quitar los turbos, tío! ¡Qué petardeo, eh! Pues voy a ir sin... Apenas derrapar. Porque... No se me está dando bien el derrape con esta moto, eh. Bueno, no se me ha dado bien tampoco con... El coche de antes. Y otra vez me meto por abajo. ¡Merda! Y he tirado la... La banana. Contando con que me fuese bien. Hay que ir por la derecha. Recuerda... Que hay turbos. Y se puede ir por arriba también, ahí. ¿Por qué no me deja? Porque ya lo has hecho una vez. Mira, mi... Champiñón de antes. Lo coges tú, ¿eh? Sí. Me cayó a mí. El rayito ahí. Y me fastidiaron... ¿Sigues pequeña? No. Ah. Mira, primera vez que voy por arriba... Y me tengo que caer por bocazas. Llevamos aquí protección. Por la derecha. No. ¡Mierda! ¿Por qué el turbo me mandó para la izquierda? Luillardo... Me quita el primer puesto en el último minuto, tío. En el último momento. Que no mola. No mola. Nos quedamos de primeros porque él quedó tercero en la anterior partida. Pero bueno. No está mal. Choca. Primero, segundo puesto. Un cabezazo me da. Y Castillo de Bowser de la NES. Este me acuerdo de él. Este... El giro ese que se veía ahí es un incordio. Se me daba fatal. Y con esta moto el otro... Este primero también es un incordio. Porque es demasiado 90 grados. Es 90 grados. Que hace... Ángulo recto. Ya lo estudiarás en matemáticas. Y creo que he salido tarde. Sí. Salgo tarde. Igual me viene hasta bien. Este de aquí también. Aunque lo hemos hecho bastante bien. Igual es que en la NES era un incordio. Pero aquí igual no tanto. Uy, qué rollo ese. Aquí no voy a derrapar hasta ahora. ¡Que no me caiga! Justo me tiene que caer. Cogemos la monedita. Esto se nos puede dar bien. Se nos ha dado bastante bien. Alguien me estaba dando agua. ¿Quién me ha dado ahí? Una vinta casi no me ha caído. Tenía que haber lanzado... Joder, séptimo. Vale, conseguimos aquí un buen turbo. A ver si no me lo quita un rayo o algo así. Conseguimos bastantes moneditas. Si quieres que no te lo quite... Sí, te lo tienes que lanzar. Lo voy a lanzar ya. Tengo triple. Nos ponemos primeritos. Atajamos por aquí. Atajamos por aquí. Me choco aquí. No le doy a nadie. Mira que me he frenado para ver si le me daba a alguien. Nos ponemos terceros. A ver si... No le doy. Qué mala suerte. No me caigas, no me caigas. Bien, no me cae. Y un rarito me tiene que caer. Menos mal que no fue aquí. Vamos. Está Yoshi de primeras. Y quedamos primeros. Vamos, qué remontada ahí. Vamos, qué remontada. Se me está dando bastante bien esta copa. Además, Yoshi queda... Uf, le saco ocho puntos. Creo que he visto ocho puntos el segundo, eh. Muy mal se me tiene que dar este último tour. Creo que es un tour para no ganar. ¡Buah! Senda arcoiris de la Wii. No lo he jugado. 100%. ¡Uuuh! Esta cuando la juego me va a encantar. Sí, a ti las arcoiris te gustan bastante. Y además se me da muy bien. Bueno, bueno, bueno. Salimos con turbo. Esta vez sí. ¡Wow! Porque la suscripción tiene que no es tan guay. Bien, bien, bien. Vamos por aquí. No tengo turbo para hacer los saltos guays. ¡Ay! Pensé que se seguía por ahí. La perspectiva me ha fallado. Vamos aquí, bastante bien. Turbo, 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 turbo. Vamos por el turbo. Otro turbo. Y tenía que haber cogido el turbo. Cogemos este. Vamos. Y bien, 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 bien. Descendemos aquí a tope. No hemos cogido el turbo. Tengo caparazóncito. Tengo caparazóncito de protección. Tengo aquí. Vale. ¡Oh! Rayito fastidioso y me quita la protección de la bananita que tenía. No vamos a cometer el mismo error. Vamos a intentar derrapar aquí lo mejor que podamos para coger esto. Bien. Vamos a intentar coger el doble. Cogemos el doble. Caemos aquí. Turbito. Otro turbito. Vamos a lanzar el caparazóncito hacia atrás porque me viene caparazóncito grande. Vamos a meternos por el turbo. Y segunda vuelta. Ya primer caparazóncito azul que nos han enviado. Bien. Tenemos nueve moneditas. Eso está guay. No sé por qué no me ha salido el turbo ahí. Vamos bastante bien. Siempre con protección. La verdad se está portando... Mierda. Bastante bien ahí el juego. Oh, uno tiene seis. La planta cañuda tiene seis. A ver... Hay una bomba. Cuidado. No, eso es el torpedo. Pero no creo que llegue hasta donde estoy yo. Tú haces cernos donde estés. Pero están cerca mía. Vamos primeros. Vamos muy bien. Luigi está cerca. Turbito. Y ganamos. Luigi estaba cerca. Nos hemos salido en este campeonato. Piaxete, a pesar de la moto que no estaba yo del todo convencido, hemos arrasado. Hemos perdido solo tres puntos de un segundo puesto. A ver si te dan la copa. Sí, sí, sí. Me dan la copita. Me dan la copita. Rica, rica, rica. Choca ahí. Este campeonato muy bien. La copa pinchos. Vamos a verla. Copita pinchos de oro. Tienes que ver tus mejores momentos. No, no, no. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros amigos. Espero que los pongo en el siguiente vídeo. No me falléis.